Hola amigos, ¿cómo están? Y pues bienvenidos de nuevo a este canal llamado Ceto Nutricio Y pues si escuchan algo detrás ahí que suena como no sé qué, pues amigos no podía hacer nada, ese ruido está ahí Así que hoy vamos a hablar qué cursos hay en el tercer semestre, ustedes mucho me lo han pedido Así que pues comencemos Antes de comenzar este video amigos, no se olviden de darle like, obviamente suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones Para que siempre YouTube les pueda enviar la notificación que ya subí un nuevo video, ¿ok? Y en el tercer semestre básicamente te enseñan razonamiento cuantitativo ¿Y qué es esto? Pues es como un razonamiento matemático, es como una matemática Entra un poco de aritmética, de geometría, de álgebra, de álgebra más que nada y todo este tipo de cosas El sistema es más adaptado a la parte nutricional, se dan casos, casos justamente de pacientes donde tú puedes hacer conversiones, tablas de conversiones Y cosas un poco más profundas en la parte de matemática pero aplicada a la nutrición Quiero que sepan que la verdad siento que nos enseñan como que algo como que un poco muy profundo de la mate Pero a las finales solamente entra regla de tres simples y porcentaje y conversiones Solo eso, ¿verdad? Desde mi experiencia Pero, pero, pero es importante que pasen bien los cursos, ¿ok? Entonces, no es que se tengan que complicar mucho con las matemáticas No es que, uy, tienes que saber un montón de matemáticas Tienes que saber lo básico para pasar este curso, para aprender y todo esto, ¿ok? Ahora, el otro curso es práctica nutricional 2 Yo les había mencionado de práctica nutricional 1 que en el otro curso que es el primero Y a práctica nutricional 2 ya es un poco más avanzado Donde vuelves a repetir lo mismo que práctica nutricional 1 Pero a diferencia que te enseguen un poco más de dietética Por ahí comienzas a hacer más prácticas de frecuencia de consumo, de recordatorio de 24 horas Ves de nuevo lo que es el factor de antropométrico Ves la parte antropométrica, ves la parte bioquímica, ves la parte clínica, ves la parte dietética Pero mucho más profundo Te vienen mucho más pacientes, o sea, pacientes que simulan ser pacientes Y pues el profesor te pone nota de acuerdo a como de repente tú lo dices Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zeto y pues yo soy tu nutricionista Quisiera que me digas qué has consumido desde que te levantaste hasta que te fuiste a dormir Y pues ellos te van haciendo un recordatorio de 24 horas Y también puedes hacer una frecuencia de consumo para ver qué tal es su frecuencia de tal tipo de grupos de alimentos Básicamente eso es en práctica nutricional 2 En verdad es chévere porque como que te hace más, te da más experiencia en peso, talla, perímetros Porque te hace sacar también pliegues, tricipitales, tricipitales Y bueno, el otro curso es agresión y defensa Pues sí, vas a ver lo que es más o menos lo que es sistema inmune Lo que vas a ver cómo el cuerpo se defiende mediante o a partir de cuerpos agresores Que puedan estar de repente invadiendo en nuestro cuerpo de repente O ver el tema de parasitología, microbiología O sea, todos esos temas como que se han unido en agresión y defensa Entonces es un curso que la verdad a mí en particular no es que ¡Ay, qué chido ese curso! O sea, en verdad lo básico, aprender conceptos, por qué es importante Pero no es algo que para mí es como que ¡Oh, guau! O sea, cuando yo he llevado desde mi experiencia no es que ¡Qué chévere ese curso! No, en verdad, no amigos, no Y el otro curso que llevé es sistema circulatorio O sea, sistema circulatorio es súper chévere Creo que fue el curso que más he dominado en todo mi repertorio académico O sea, durante la época de la universidad creo que es el curso que más he dominado Justamente sistema circulatorio Y pues si están escuchando a algunos amigos míos O de repente mi profesor que es César Cabero Que es el profesor máster en sistema circulatorio César Cabero me parece así top Porque yo no entendí absolutamente todo Te juro que a mí sistema circulatorio es mi vida, ¿saben amigos? O sea, creo que sistema circulatorio Ustedes dicen, pero sé, ¿por qué tenemos que aprender sistema circulatorio? Ven las arterias, cómo funciona el corazón, el corazón Entonces, amigos, el corazón no solamente es para enamorarse El corazón transporta nutrientes Oxígeno te da a tu cuerpo, a los tejidos A cada célula para que se vitalice de nutrientes Para que haya intercambios, osmolaridad Tantas cosas hermosas en sistema circulatorio Cómo se transporta las vitaminas liposolubles A través de qué? De vasos linfáticos, por la linfa Pero a dónde llega Para que luego pueda almacenarlo el cuerpo Todas esas cosas, amigos, son importantes Y eso se ve en sistema circulatorio Por dónde se van, por dónde entran Por qué arteria, por qué vena Por qué sé cuándo hay vasoconstrición Cuándo hay vasodilatación Qué hormonas son las que funcionan aquí Justamente en el sistema circulatorio Cuál es la importancia Cuáles son los tipos de enfermedades del corazón Cómo funciona el corazón Bien, entonces todo esto es sumamente importante Y a mí me encanta aurícula, ventrículo, bicúspide Tiene que ser la válvula bicúspide La válvula tricúspide Entonces todo este tipo de cosas son hermosas Te estoy hablando de conceptos Amigos, ya estoy en octavo ciclo Y agarro mi celular Me pongo en el curso de sistema circulatorio Y como ven, son cosas que yo todavía recuerdo Entonces muchos dirán Sento, pero ya pasó como dos años Ya pasó como dos años Pero es básico saber en qué consiste Cómo funciona Y justamente es algo que a mí me gusta mucho Todo lo que es sistemas Todo lo que es patología Todo lo que es nutrición asociada a patologías Son cosas que a mí en lo particular me gustan mucho Así que De verdad que es un curso súper chévere Sistema circulatorio Y por qué no decir el mejor profesor de medicina César Cabero Aunque le duela a todo el mundo Y el otro curso que es de verdad súper chévere Es del sistema reproductor y endocrino La verdad es que cuando yo llevé este curso Dije, pucha No sé qué voy a aprender de esto Por qué lo tengo que llevar Y de verdad que hay cosas que nosotros Como estudiantes no nos damos cuenta Y que esto en su totalidad es de sumamente importante Amigos O sea, en este curso que es sistema endocrino Tratas de ver absolutamente todas las hormonas Entonces, el curso de sistema endocrino Es súper chévere porque te enseñan absolutamente todas las hormonas Y cómo estas funcionan en el cuerpo Cuando de repente comes un alimento Cuando de repente en el caso de las mujeres hay menstruación Qué sucede Cuando de repente hay un proceso de embarazo O sea, todos estos casos te enseñan en el curso de sistema endocrino Y es súper chévere porque ves más allá de solamente la nutrición Si no, puedes entender muchos factores fisiológicos en las personas De repente en tu mamá, en tu abuela, en tu hermano, en tu primo Y poder entender y poder luego aplicar en la parte nutricional Porque de repente hay hormonas que necesitan de repente un tipo de nutrientes Para que funcionen mejor Y bueno, siempre tenemos que tener en cuenta Que la nutrición va acompañada del factor fisiológico El factor de todo el conjunto del sistema endocrino El conjunto de hormonas Porque justamente cuando nosotros consumimos un alimento O cuando dejamos de consumir Hay muchas liberaciones de hormonas en nuestro cuerpo Y por eso es indispensable aprender el tema del sistema endocrino Porque como ustedes saben Lo básico es insulina, glucao Que son hormonas que regulan glucosa en nuestro organismo Sin embargo, hay múltiples hormonas que funcionan No solamente es de repente la insulina, de repente el glucao Hablamos de muchas hormonas O sea, te podría decir la luteinizante, la polícula estimulante En este caso también podemos hablar de la oxitocina De la prolactina Podemos hablar y un sinfín Y hay muchas, pero muchas, muchas La motilina Podemos hablar de todos estos factores Que en nuestro organismo A partir de un alimento que consumamos Sea proteína, sea carbohidrato, sea lípido Esas hormonas se liberan Para que nuestro cuerpo como tal Pueda funcionar de una manera adecuada Entonces, sistema endocrino amigos Llevenlo así, es súper chévere Súper chévere A mí de hecho, sistema endocrino me enseñó un profesor Que se llama Me recuerdo que se llama Gunter Kayata O Kayata Gunter, no sé Algo así Y era un profesor de medicina Que en verdad era O sea, el profesor era La verdad no vamos a mentirle El profesor sabía mucho, mucho Y la verdad es que yo recuerdo Recuerdo clarísimo Y felicítenme por favor Que este curso de sistema endocrino Me encantaba tanto Ya Que cuando el profesor de sistema endocrino Dio el examen Les cuento como una anécdota así Del sistema endocrino De todo lo que es hormonas El único aprobado No, fueron dos alumnos Los que aprobaron en dos salones Más o menos de 60 alumnos Aprobamos dos alumnos El examen De este profesor Que justamente enseña a los de medicina Entonces Que no eres tan jodido Porque obviamente Él enseña a los de medicina Pues nos dio un examen Con la misma característica Que él da a los estudiantes De medicina A nosotros Y solamente aprobamos Dos alumnos De dos O sea, de todos los 60 Más o menos alumnos O incluso más Solamente aprobamos dos alumnos Y era un compañero del otro salón Y yo Y realmente Ahí me di cuenta Que O sea, eso era lo mío ¿Saben? Lo mío es La parte de endocrino Lo mío es La parte de sistema circulatorio Sistema digestivo Entonces Tengamos en cuenta Amigos Que al momento de poder Llevar estos cursos Van a saber Y van a acordarse de mí De que si ustedes Se integran Cada cursito Y realmente lo integran Es el mundo De la fisiología Acompañada A la nutrición Y a la anatomía Del cuerpo De verdad Son cosas Que uno dice ¡Wow! O sea, definitivamente Es súper chévere En síntesis Espero que les haya gustado Este video Recuerden Obviamente Suscribirse a este canal Darle like Comentar Compartir Si este video Les puede ayudar A personas como ustedes A más amiguitos De repente ustedes De su universidad De su colegio Oye, miren Acá hay un video O miren ¿Qué les parece esto? Entonces comentar Para que luego ustedes A través de sus comentarios Me hagan llegar ¿Qué les pareció el video? ¿Qué cosas quieren nuevos Que haga en este canal? ¿Qué cosas nuevas Quieren que haga en este canal? Y pues Como siempre les digo Es un placer estar aquí En este canal Llamado Certo Nutrición Que cumple Y te da la facilidad De entender Como a mí me hubiera gustado Alguna vez Que me dean La facilidad De saber Qué cursos voy a llevar Para que en un futuro Diga Ok, esta es la carrera Perfecta por la que yo quiero ir O de repente No, esta no es la carrera Que yo quiero Porque esos cursos Como que no van conmigo Nutrición No solamente es dieta Y alimentación Hay un sinfín de cursos Que te tienen que usar Para ser parte de Ok Bye Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.